Para mañana sábado se tiene prevista la ronda de eliminación de la copa Yogurcito Fresca Leche. Bueno, en el momento hemos realizado varias eliminatorias, estamos por realizar la última este sábado, desde las 7 y 30 de la mañana en las instalaciones de la cancha sintética monumental. De nuevo los niños de las comunas, clubes, corregimiento, tendrán su turno a partir de las 7 y 30 de la mañana. Es de verdad que una oportunidad para que los niños vayan, se diviertan en familia, no pagan cancha, no pagan arbitraje, totalmente es llevar su equipo y que se presente y que hagan deporte los niños. Los partidos se desarrollarán en las canchas sintéticas monumental Fútbol Club. Bueno, hasta el momento hemos visto buen nivel, hay niños que pertenecen a algunos clubes deportivos, hay niños que pertenecen a diferentes escuelas y se ve que hay una preparación que ellos ya han tenido posterior a esas eliminatorias. En la Copa se clasifican 24 equipos, los cuales harán parte de esta edición de la Copa Yogursito Fresca Leche. Bueno, mañana una vez más desde las 7 y 30 de la mañana en la cancha sintética monumental, invitarlos a que participen con sus padres de familia, con los profesores. En familia hacemos deporte y de una manera muy sana. La firma Santanderiana Fresca Leche, comprometida con el deporte santandereano y con la niñez del departamento.